MOTOVELOCIDAD que junto con los corredores nacionales dieron un espectáculo de manejo para el público amante de las dos ruedas Muchas fueron las innovaciones de esta competencia además de las categorías de iniciación Novatos, 600 centímetros cúbicos y 1000 centímetros cúbicos Superbike y Super Sport se corrió por primera vez la categoría para motos de bajo cilindraje con motores entre 125 y 300 centímetros cúbicos Estamos incentivando a las demás chicas que tengan moto a que se animen, que corran, que vengan, que se acostumbren al ambiente es lo más divertido que pueda haber Esta primera fecha de la moto velocidad mantuvo llenos desde principio a fin todos los graderíos del autódromo El Jabalí lo que les valió muchos aplausos y ovaciones a los corredores Toda una fiesta para la moto velocidad este arranque de campeonato En las categorías máximas el podium quedó de la siguiente manera Categoría Super Sport, 600 centímetros cúbicos En primer lugar, Carlo Vitale de Italia En segundo lugar, Ángel Olmedo de El Salvador En tercer lugar, Enrique Echeverría de Guatemala En la categoría de 1000 centímetros cúbicos Superbike En primer lugar, Enrique Echeverría de Guatemala En segundo lugar, Rolando Alvarado de Guatemala Y tercer lugar, Ernesto Chen de Panamá Ya el club de moto velocidad de El Salvador Se está preparando para la segunda fecha de este campeonato nacional Y nuestras cámaras esperan seguir de cerca el desempeño de nuestros corredores nacionales Agradecemos a Luis Pinera y Ángel Olmedo Por las imágenes desde sus motocicletas Así como el apoyo del club de moto velocidad Que nos abrió la opción de documentar toda esta primera fecha Del campeonato nacional de moto velocidad en El Salvador En primer lugar, Los Ángel Olmedo de Bell nato Diнулadstone others Ya maya uno피u por el sensor En primer lugar, Los Ángel Olmedo de saintij ferzlichmeras ¡Gracias!